Me habría comido como 5 o 6 más de todo esto. ¿Has fil entero en vez de lo que? Porque me tengo que despeinar, es un rollo. Además que llevo los auriculares, las gafas, lo llevo todo. Además que todavía nos quedan 10 kilómetros para casa. Y todavía estoy con el Garmin encendido. 73 kilos. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!